El representante de la isla, Pablo Berti, destacó la importancia de la solidaridad internacional en la promoción y protección de los derechos humanos, en estricto apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Explicó que es un poderoso instrumento para responder a importantes desafíos mundiales. En el caso de la educación, dijo que el derecho a ese proceso resulta esencial para el futuro de las sociedades y que su privatización trae aparejado la exclusión y la marginalización. Por eso, agregó, Cuba defiende el derecho de todas las personas a una educación gratuita y de calidad y añadió que el gobierno concede la mayor importancia a la plena realización de tal derecho para todos los ciudadanos. Las sesiones del 29º periodo ordinario de la Comisión de Derechos Humanos concluirán el próximo 3 de julio en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.